A ver, ¿cómo empieza? No digas diferente yo, yo no soporto estar así, decídete, yo estoy cansada de esperarte. A ver, ahora, y dime lo que sientes, haz de lluvia, ¿cómo está para crecer? Pero así, ahora, y dime lo que sientes, haz de lluvia, ¿cómo está para crecer? No digas, haz de lluvia, ¿cómo está para crecer? No digas diferente yo, yo no soporto estar así, decídete, yo estoy cansada de esperarte. A ver, ahora, y dime lo que sientes, haz de lluvia, voy a desaparecer. A ver, ahora, y dime lo que sientes, haz de lluvia, voy a desaparecer. A ver, ahora, y dime lo que sientes, haz de lluvia, voy a desaparecer. A ver, ahora, y dime lo que sientes, haz de lluvia, voy a desaparecer. A ver, ahora, y dime lo que sientes, haz de lluvia, voy a desaparecer.